les habla Edgar Matías, pastor de la congregación, columna y baluarte de la verdad de la ciudad de Huehuetenango. Queridos, en esta oportunidad quisiera llevarles una palabra de parte del Señor. Le titulé a la reflexión de la siguiente manera. Razones para no vivir la vida del pasado en el presente. Basado en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, los versículos 1 y 6, la Biblia dice, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mi querido amigo y hermano, en esta oportunidad quisiera en estos seis versículos sacar tres razones directas, específicas que la palabra presenta son razones por las cuales usted y yo no debemos de vivir la vida del pasado ahora en el presente. En el pasado tuvimos una vida, cada quien tuvo una historia, cada quien tuvo un pasado triste, feo, en pecados. Pero esa vida pasada ha quedado atrás. Por lo tanto, se debe vivir ahora la vida en Cristo. Es por ello que estas tres razones nos llaman y nos motivan a dejar la vida del pasado y vivir esta vida presente en Cristo. La primera razón entonces por la cual usted y yo no debemos vivir la vida del pasado en el presente. Se encuentra en el verso uno y en el verso dos. Escuche lo que dice la palabra. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Aquí en Cristo, encontramos la primera razón para no vivir la vida del pasado en el presente. Número uno, no debemos vivir la vida del pasado en el presente porque Cristo nos salvó del dominio del pecado. Escuche lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, Cristo padeció en su cuerpo, en su cuerpo, en su carne por nosotros. Es por ello que Pedro dice, también vosotros armados armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, escuche esto, terminó con el pecado. Cristo nos salvó del dominio del pecado. Cristo terminó con el pecado. Cristo puso fin al pecado para para que nosotros no vivamos el tiempo que resta en la carne en el pecado. Debemos reconocer que Cristo nos salvó del dominio del pecado. Cristo sufrió y murió en nuestro lugar. Armémonos entonces con el conocimiento de la victoria que tenemos en Cristo. Cristo, mi querido amigo y hermano, terminó con el dominio del pecado. Es por ello que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que decidir que tenemos victoria y vivir de esa manera porque Cristo nos salvó del dominio del pecado. Ya no estamos más bajo el dominio del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Es por eso que Pablo allá en Romanos capítulo 12, verso 2, dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que Pedro aquí en estos dos versículos nos da la primera razón por la cual ya no debemos vivir la vida pasada en el presente porque Cristo nos salvó del dominio del pecado. Es decir, Cristo terminó con el pecado y puso fin al pecado. Una segunda razón por la cual usted y yo ya no debemos vivir la vida pasada en el presente se encuentra en el resto del verso 2 y el verso 3. Escuche lo que dice la Biblia. Voy a leer el verso 1 para que entendamos este asunto. Puesto que Cristo. El tiempo pasado para que entendamos este asunto. Evidentemente que usted y yo vivamos conforme a su voluntad. Es por eso que el verso 2 dice para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro enfáticamente dice en el verso 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces, si en el tiempo pasado hicimos lo que agrada a la carne, hicimos lo que agrada el pecado, hicimos lo que agrada a las personas que no han conocido a Cristo, Pedro dice hoy basta ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los hombres. Pero, ¿qué es lo que agrada a los hombres? Debemos hacer lo que agrada a los hombres. Esto, usted y yo debemos hacer lo que agrada a los hombres. Esto, usted y yo debemos decir lo que dice Juan 4.34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No debemos agradar a los hombres. No debemos agradar a los que nos rodean. Ya basta con la vida anterior. Debemos nosotros agradar y vivir a Dios, vivir delante de Dios conforme a su voluntad. Esta es la segunda razón. Dejemos las lascivias, es decir, los vicios, el desenfreno. Si en el pasado estábamos hundidos en vicios y desenfrenos, basta. Ahora, en el presente, no recordemos eso. Concupiscencias, es decir, los malos deseos, las pasiones desordenadas, las debemos dejar en el presente y vivir ahora la vida, la vida en Cristo. Tenemos también ahí la embriaguez, dice Pedro, es decir, las borracheras. Si en el pasado, pues, teníamos este vicio, hoy en el presente debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Orgías, es decir, fiestas ruidosas, fiestas inmorales, parrandas, etc. Debemos dejar eso pasado y ahora vivir conforme a la voluntad de Dios. Disipación, la palabra disipación significa licencia, excesos no saludables. Es decir, si en el pasado vivimos bajo disipación, bajo excesos no saludables, hoy debemos hacer la voluntad de Dios. Abominables idolatrías, es decir, adorando ídolos. En el pasado, eso es pasado, hoy debemos vivir la vida presente. Así que, la segunda razón para no vivir la vida del pasado en el presente es porque Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. La tercera razón para no vivir la vida del pasado en el presente se encuentra en los versículos 4, 5 y 6. La Biblia dice, A estos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, escuche esto, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Una tercera razón, entonces, por la cual ya no debemos vivir la vida del pasado en el presente, es porque Dios nos juzgará algún día a todos. Dios nos juzgará algún día a todos. Por eso, Pedro dice, A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado, escuche esto, para juzgar a los vivos y a los muertos. Querido amigo y hermano, esta es la tercera razón por la cual ya no debemos vivir la vida del pasado en el presente, porque algún día daremos cuenta, porque Dios está preparado para juzgarnos. ¿Qué importa si los amigos del pasado se enojen, os ultrajan, dice la Biblia, se enojen o hablen mal de nosotros? Hoy nosotros debemos vivir esta vida presente, porque hemos dejado la vida, la vida pasada. Debemos testificar de Cristo con una vida diferente, aunque se burlen de nosotros y aunque recibamos mucho rechazo. Sabiendo que algún día, vivos y muertos, daremos cuenta ante el Dios justo, ante el Dios justo. Debemos recordar que Dios es amor, pero también debemos recordar que Dios es justo y aplica su justicia, ahí sí que con mucha justicia. Todos entregaremos cuenta al Señor un día, así que muertos y vivos vamos a dar, vamos a dar cuenta al Señor. Así que basta de vivir la vida del pasado en el presente, porque algún día Dios nos juzgará. Estas son las tres razones por las cuales usted y yo ya no debemos vivir la vida del pasado en el presente, porque Cristo nos salvó del dominio del pecado. Segundo, porque Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. En tercer lugar, porque Dios nos juzgará a todos algún día. Les quiero dejar la palabra que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. La Biblia dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso va a ser imposible si usted no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. En esta oportunidad hemos visto tres razones para no vivir la vida del pasado en el presente. Si usted sigue viviendo la vida del pasado en su presente, acérquese al Señor, reconozca a Cristo, y crea en Él, y acéptelo como su Señor y Salvador personal. Haga la siguiente oración conmigo. Si desea aceptar a Cristo, le invito a que haga la siguiente oración conmigo. Oremos. Querido Padre, reconozco que soy pecador e intento vivir mi vida presente con mi vida pasada, pero en esta oportunidad te entrego todo lo que soy. Ya no quiero más vivir la vida pasada en el presente. Y hoy me entrego a ti, cuerpo, alma y espíritu, y todo mi ser, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo la oración, contáctenos para poderle ayudar a crecer en su vida espiritual. Bendiciones. Amén.